Ahora, yo estoy viendo una sombra negra como está aquí adentro de la iglesia y está recorriendo banco por banco y en esta noche pero la iglesia de Cristo tiene autoridad, ella tiene autoridad por eso el diablo no quiere que aún te adore porque él sabe que cuando te adora las cabezas se sueltan cuando te adora algo tiene que suceder solo adore, solo adore, solo adore por un minuto solamente adore por un minuto, usted que vino a adore usted que vino a adore, levante esa mano para arriba y amore levante esa mano para arriba y amore ahora te quiero pedir Espíritu de Dios esta noche si aún tenemos crédito contigo Padre toda la mente cauterizada por el diablo ahora suelta Dios de la gloria a todo espíritu que nos proviene y toma retirada de este lugar ahora aleluya quema ahora Padre Dios, quiero pedirte por la vida de tu siervo, Señor, en esta noche, derrama gracias sobre su gracia, Señor, y úsalo a un tallón de todas las veces que tú has usado, ven a revelar el misterio de esta noche, Padre Celestial, en todo el Espíritu y Padre de la gloria, un Espíritu y Padre Santo en este preciso momento, toda retirada, por el poder de tu palabra, Señor, gracias, Padre Celestial, y por el Señor, y por el Señor, y por el Señor, y por el Señor, quiero saludar a los hermanos con la paz del Señor, amén. Vamos a orar en esta noche. Hermanos, oraron, contestamos, pero la oración tiene que ser unida, amén. En esta oración vamos a orar por el hermano Guillermo Monteiro, pasando un momento difícil de su salud, de su salud en la ciudad de Posada, llevado esta tarde, y sentí mi corazón, vamos a hacer una oración especial por el hermano. Amén. Me acordé de mi banco que cuando estaba el hermano Cabral, pasando un momento difícil, la iglesia se puso en oración Dios obró en esta noche vamos a hacer una oración por el hermano nunca me va a pasar lo sabemos el momento en la hora que nos costará a nosotros hoy oramos por el hermano mañana el va a orar por nosotros vamos a orar Padre del Hualto Señor Señor estamos delante de tu divina y grata presencia te pido Dios en este momento que tu Señor nos concede para estar aquí y en el poder oh Dios así que en este mismo momento va a orar ahí donde se encuentra el hermano la iglesia se pone en esta petición oh Dios el perdido por la vida de él sé que tu Señor dejará tu mano poderosa sobre la vida el hermano en este mismo momento declaro Señor que sanidad sobre su vida sobre su cuerpo físico sé que tu Señor nos sacará campos de victoria para la honra y gloria de ti amén y amén tomen sus asientos quiero agradecer a los hermanos que nos tienen la invitación para compartir con ustedes en esta noche gracias a los hermanos que están en esta noche apoyando este trabajo del grupo de los hermanos y veo que los hermanos están trabajando juntamente con los hermanos en grupos Dios pueda bendecirlos a todos más adelante veremos una fecha y vamos a organizar un trabajo en conjunto con todos los hermanos cantores predicadores locales amén cada grupo dúo trío todos los imperante una buena participación en el fin de semana vamos a ver ya los meses siguientes amén amén un poco de la amén y alabo mi Dios aleluya los hermanos el ejército ahora necesitamos un poco cansado de las tareas semanal nosotros venimos trabajando la honra del Señor los hermanos tienen sus trabajos materiales de hermanas y por eso nos cansa un poco hermanos y hermanas que trabajan más las reuniones que tenemos más los compromisos por eso se nos hace un poco pesado para trabajar y seguir quiero saber que tenemos una fortaleza que es venir a la casa del Señor para adorar amén así que vamos a adorarle a Dios sé que hay muchos hermanos pastores predicadores en este lugar buenos hermanos buenas hermanas buenos jóvenes buenos niños están trabajando en la obra del Señor en toda área veo un trabajo muy pero muy importante en esta obra y esto nos alegra no voy a nombrar los nombres de los hermanos pero todos todos los hermanos que están en la obra trabajando quiero decirle en esta noche que hay una recompensa amén hay hermanos hermanas jóvenes que están trabajando hoy por ahí no están predicando cantando pero usted ve todos los trabajos que se está realizando en el área ministerial en el área de predica de cánticos tenemos predicadores cantores tenemos evangelistas prevíteros diácono diáconisa dúos muy preciosos y estos nos fortalecen tenemos hermanos que trabajan en la construcción desde el primer ladrillo que se aportó en la obra del Señor muchos hermanos están trabajando y hermanas que están también haciendo su trabajo quiero decirle que somos Dios para recompensar tenemos mucho mucho dinero invertido en la obra del Señor pero esta inversión es algo muy pero muy fundamental para cada uno de nosotros amén es para el ego de nuestras áreas espirituales amén así que usted esta noche pueda usted estar alegre la casa del Señor yo como dije para fin de año queremos inaugurar la iglesia amén y queremos agradecerle a todos a todos los hermanos que están trabajando en la obra del Señor tengo la fe y la certeza que lo vamos a terminar para la fecha que lo tenemos solo Dios porque si lo miramos 200 viviendas por eso no pero no vamos a hacer esa inversión en manos de obra hay mucho mucho dinero pero hay hermanos hermanas que están aportando están trabajando y esto nos ayuda a nosotros a continuar si teníamos que pagar a los hermanos a las hermanas no estaríamos hoy con esta construcción casi terminada amén nos queda un poco todavía de inversión pero sé que Dios habló que Él no va a ceder el dinero para nosotros terminar amén hay muchos miles de pesos invertidos mucha inversión hay y esta inversión sé que es para la obra de Dios no es para el hombre ni para el pastor ni para un ministerio es para el Señor amén quiero sacarle una reflexión rápidamente en esta noche y quiero hacer algo que Dios tocó en mi corazón y vamos a finalizar en esta noche algo difícil para mí pero tengo que hacerlo en esta noche que a veces la obra del Señor es muy lindo es muy hermoso nosotros estar trabajando como pastor como evangelista previsto en frente de la obra es algo es algo muy hermoso muy lindo y sé que quiero resaltar algo para ustedes en esta noche amén y ustedes que esté atento a la palabra del Señor amén quiero compartir unos textos con ustedes y ya vamos a meditar unos segundos minutos dice la Biblia en esta noche quiero compartir con ustedes que somos nosotros nacemos por la palabra somos creados por la palabra somos limpiados por la palabra somos santificados por la palabra somos protegidos por la palabra somos edificados por la palabra somos iluminados por la palabra somos convertidos por la palabra pastor dice nacemos por la palabra primera de Pedro capítulo 1 verso 23 lo dice así primera de Pedro capítulo 1 verso 23 lo encontramos un poco el amén vio que yo en mi teléfono encuentro rápido una carpeta de archivos de todo lo que hay ahí rapidito lo encontramos la clave lo encontramos la página lo encontramos en un segundo los teléfonos son tan rápidos pero la mano de nosotros también somos rápidos para manejarlo pero la Biblia nos cuesta un poquito porque lo vamos dejando día a día somos nacemos por la palabra a ver que dice siendo renacido no de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre somos siendo renacido por la palabra somos nacidos por la palabra somos nacidos crecemos por la palabra capítulo 1 de Pedro de ver a Pedro capítulo 2 verso 2 elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser renacido por la sangre de Cristo elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser re rociados rociados perdón rociados con la sangre de Jesucristo santificado del Espíritu para obedecer somos olimpiados por la palabra primera de Juan capítulo 15 verso 3 que dice Juan capítulo 15 verso 3 alguien rápido en la lectura que a mí me está costando un poco por los anteojos que no me está alcanzando para leer somos limpiados por la palabra 15 3 alguien encontró ya vosotros está inicio por la palabra que hoy hablamos que dice ya vosotros está inicio por la palabra que hoy hablamos escucharnos hermano amén somos santificados por la palabra Juan 17 verso 17 a ver los hermanos rápido en la lectura 17 17 somos protegidos por la palabra en el capítulo 6 verso 17 vamos 6 17 dice y tomando el yermo de la salvación y la palabra del Espíritu que es la palabra de Dios y tomando el yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios aleluya somos elificados por la palabra hechos capítulo 20 verso 32 vamos vamos hermanos si elificado por la palabra hermanos somos iluminados por la palabra salmo 119 versículo 105 salmos 119 verso 105 el salmos 119 119 somos convertidos por la palabra en el mismo salmo 119 número 9 verso 9 a ver los hermanos estamos cerca de la lectura ¿con qué limpiará el joven su camino con guardar su palabra? Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya somos sal y fecho por la palabra salvo 119 que habíamos leído anterior verso 103 con dulces encontramos los hermanos llamos que tremendo aleluya ¿qué dice ahí hermano? Juan dulce Juan dulce son a mí palabras más que la miel a Dios que tremenda la palabra hermanos vamos en esta noche meditar un poquito aleluya Dios amén te alabo a mi Dios ¿cuál dulce son a mí para dar tus palabras más que la miel a mi boca a mi boca ¿cuál dulce son a mí para dar tus palabras? ¿cómo estamos saboreando nuestras palabras? aleluya son dulces como la miel te alabo te alabo mi Dios aleluya ¿puede fluir palabras? amén pues yo luyo ¿cuál dulce son a mí para dar tus palabras las palabras de quién? Dios Dios más que la miel en mi boca bueno ¿te vamos a ver? aleluya nos lleva un poquito de tiempo toda esta meditación nos lleva horas somos nacidos por la palabra somos nacidos por la palabra aleluya ¿cómo nacemos nosotros? usted sabe que un chico cuando nace nace y no tiene nada que decir porque nace recién nacido y el creyente tiene que ser nacido uy yo tengo 50 años de creyente pero la palabra me manda a nacer de nuevo aleluya digo que cuando nosotros ahorramos ya tiempos en el evangelio ya nosotros no queremos nacer más queremos ser pastor Ramón Morales él es nadie más yo no quiero nacer no quiero vivir no quiero ser nada porque no nací soy la persona llamada con nombre y apellido ¿me? pero cuando yo nací de nuevo soy nueva criatura yo soy nacido por la palabra aleluya somos iluminado por la palabra somos protegido por la palabra ¿qué protección tiene usted? somos limpiados por la palabra como estamos escuché a recién alguna enseñanza tremenda son limpias por la palabra se limpia si no hay esto no somos limpiados ¿me gustaría escuchar? somos limpiados qué lindo ver alguien limpio alguien que tenga limpieza ya gusto de estar con él o con ella aleluya amén ya la hago mi Dios nosotros nos limpiamos todos los días nos pegamos un buen baño diariamente no semanalmente diariamente tenemos que bañarnos limpiarnos porque si no comienza el ser humano es tan tremendo empieza a pasar los días ya es tan tremendo cuando alguien un ser humano termina su suspiro y pasa unos días el olor más tremendo del ser humano amén pero tenemos que nosotros ser limpios por la palabra día a día ah pastor yo voy nomás voy a limpiarme para ir a la iglesia y después ando durante la semana como quiero pastor no me va a ver no pasa nadie me va a encontrar no voy a poder abrazar a nadie hoy porque hoy no pasa nada la palabra nos manda a nosotros limpiarnos día a día aleluya otra vez de quien del espíritu que está en nosotros somos iluminado por la palabra amén hasta aquí llegamos vamos en esta noche cuando se van a hacer estas limpiezas pastor quien es usted para que usted me mande a limpiar cuando somos iluminados cuando somos preparados por Dios si somos nacidos nosotros tenemos una reacción tremenda en nuestras vidas no cuando reaccionamos mal ustedes por ahí tomaron algunas reacciones mal se nos complica a mi me pasó pero cuando somos nacidos en el espíritu de Dios nosotros evaluamos la situación espiritual de nosotros y nos limpiamos diariamente a través de la palabra a través de la oración a través de nosotros pedir y adorar a Dios amén esto no es necesario tener cultos organizados no es necesario es bueno hermano ser limpiado a través de la palabra amén gloria a Dios queridos hermanos vamos en esta noche nos vamos a preparar diariamente para que podamos nosotros ser personas purificado limpio porque somos lavados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo si somos lavados por la sangre de Él nosotros somos limpiados y cuando somos limpiados nosotros queremos tener ese encuentro con nuestro Dios queremos estar en los cultos queremos estar adorando a Dios pero para todos los problemas las dificultades los trabajos me están agotando se me está terminando quiero contarles rápidamente los hermanos por hoy habrán escuchado esta historia tremenda que es realidad que lo he leído y he escuchado hace más en el año 40 1940 un misionero se fue al África dando todo su vida su trabajo volcado a la obra del Señor construyó iglesia ahí estuvo volcado más o menos carguda hace unos 30 años en el África los hermanos habrán escuchado este testimonio tremendo y quiero resaltar a 200 viviendas de esta noche pastor no hay nada que ver con la palabra que le dije pero quiero hacer breve en esta noche él dejó él dejó a su familia y se fue con su esposa a hacer la obra del Señor dejó su iglesia dejó el ministerio dejó todo para hacer la obra de Dios así como usted lo está haciendo está trabajando la obra del Señor pero él cumplió la misión cumplió un rol tremendo en ese lugar aleluya de repente se le muere su esposa se quedan solos decide a venir a su país nuevamente toma una embarcación y esa embarcación logra más o menos tres meses para llegar a su país volviendo solo con todo el trabajo volcado en la obra del Señor en la embarcación venían la clase primera clase segunda y clase tercera y la en los medios que él tenía no tenía para pagar en la primera clase buscó en la tercera que le alcanzaba las condiciones para él llegar a su país de repente cuando llega a un cierto punto ya llegando al puerto que tenía que llegar ve una multitud bueno cree que es su iglesia sus ministros sus pastores sus nietos sus hijos le estaban esperando digo bueno mi corazón se alegra llegaré y todo me estarán esperando porque vio esa multitud se hace más cerca a donde se estaba aproximando un cartel muy grande bienvenidos bueno es alguien que preparó para darme la bienvenida llega más cerca escucha una música una banda preparada bueno también piensa él bueno llegaré y me darán esta bienvenida sale la primera clase en la segunda clase y queda él por último el relato es tremendo lo estoy reduciendo en esta noche salen por último sale a mirar y no lo encuentra a nadie no estaba el cartel del bienvenida no estaba sus consiervos no estaba sus pastores no estaba su familia no estaba la banda que estaban cantando la bienvenida todo esto no era para él se sienta él y a reclamarle a Dios señor he dejado todo en tu obra quedó mi esposa enterrada enterrada en el otro continente me volqué todo a ti he hecho todo por ti y por qué me encuentro en esta situación solo busca unas monedas para tomar un transporte público y una voz le dice mira hacia arriba y él mira y no ve nada y una voz le dice por qué te sientes de esta manera la bienvenida no era para ti el grupo que viste no era para ti esa multitud tampoco quiero decirte que tú me estás todavía no llegó tu momento no ha llegado mira hacia arriba que largo camino te resta y hay alguien que al fin de tu carrera de todo tu sacrificio no vas a recibir una bienvenida un aplauso de este el lugar de este momento lo que tú pensaste de tu familia de tus pastores de tu entorno familiar vas a recibir una bienvenida del rey de reyes señor de señor esa bienvenida esa recompensa te va a decir se va a poner de pie y te va a decir bienvenido hijo fiel aquí está tu recompensa ahí llega el fin para el que le sirve a Dios por eso querido querida no te sientes agobiado cansado triste pensando que tú fin ha llegado que nadie te pone una cartelera para decirte gracias pulano gracias pulana porque te sentí así que todavía no llegó tu ola no llegó tu fin el fin llegará cuando termine tu carrera ahí vas a recibir la recompensa de tu trabajo me puse de pie pastor me siento muy cansado muy cansada pero la recompensa sigue caminando sigue transitando corre aleluya porque está muy cerca esa bienvenida hijo fiel hijo fiel sobre poco fuiste fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te cumplí entra al gozo entra a reinar la paz entra hoy ya se termina te va a decir el señor no te va a decir el pastor se termina el desprecio se termina todo lo que usted escucha en tu entorno en tu entorno familiar ha escuchado críticas te han criticado como dije no hay carteles no hay agradecimiento no hay nadie no hay nadie que te ponga algo es diciendo fulano fulana gracias pero esto no espere un agradecimiento no espere una recompensa de dinero no esperen de nada del gobierno no esperen nada del pastor no esperen nada de una iglesia espera la recompensa de tu Dios de tu Padre celestial que te está esperando gloria a Dios aleluya las recompensas ya está hermano hermana solo corre solo lucha para todo es duro usted se siente así porque ya está ya está ya está ya está Dios para recompensarte ya está Él para decirte hijo hija ven de la descanso estoy muy cansado pastor pastor usted no me entiende el pastor no me entiende la hermana no me entiende mi papá mi papá mi mamá mi esposo mi esposa mis hijos no me entiende no me comprende no me agradece te siento mal ¿por qué te sientes así hermano? hermana ¿por qué? ¿por qué te dice Dios en esta noche? solo camina aleluya no esperen recompensa pero real la recompensa está aquí arriba ¿cuánto quiere llegar a lograr alcanzar esa recompensa? muy pronto recibirá la recompensa muy pronto recibirá la recompensa muy pronto recibirá la recompensa de 30 horas sentado en la bancada de una iglesia el cansancio la oración en la vigilia las horas que tengo que escuchar con la enseñanza las horas que le tengo que escuchar de lo que dice al previsto del pastor cuesta 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 pastor cuesta pero quiero decirte corre con un poquito más aleluya no mire no mire no mire tu entorno no mire no espere el arrancimiento de alguien espera espera el momento que Dios está a las puertas para decirte que me dijo yo estoy esperando mi hija aquí está la recompensa que fue aleluya el desprecio descansa la orilla descansa el dolor de amarte te deja por tierra te deja por el suelo nadie me registra sin registro sin cartelera no cura mi nombre en la cartelera donde está no está ahí pastor no está frente de una iglesia no está en una pantalla donde está donde está tu registro quiero decirte todos tus sacrificios todo está notado gloria a Dios aleluya ahí lo que se va a decir acá está papá mamá hijo hija aquí está valió la pena el domingo por la noche estar en la iglesia escuchando la palabra diciendo Señor quiero estar preparado quiero ser limpio para llegar ahí quiero recibir mi recompensa la recompensa no hay oro no hay plata no hay euro no hay bancos que pueda igualar lo que Dios tiene preparado y reservado para ti nadie te va a quitar tu corona nadie se va a ir a decir quitar de tu lugar a sacarte de tu banco de donde ahí no allá ya está preparado para ti nadie de nada podrá tocar tu morada tu cara entonces vamos iglesia vamos 200 viviendas vamos obreros vamos liáconos liáconistas vamos organizadores vamos 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 iglesia porque la recompensa está muy cerca ¿vale la pena de estas horas transitar viajar correr tras desprese la lluvia aleluya y el frío pero la recompensa está muy cerca gloria a Dios ganamos mi Dios gracias 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 aleluya tu nombre tu nombre está escrito con letras de gloria a Dios aleluya no está escrito a través de una escritura del pulso de un hombre de una mujer eso pierde validez pierde las escrituras se borran pero tu nombre nadie de nada podrá borrar aleluya solo te diga la presencia del Señor y del Señor gracias a Dios te va a agradecer y decir gracias pastor gracias gracias evangelista gracias gracias organizadores te va a llorar de gozo y de alegría en ese momento valió la pena pasar momentos difícil aleluya valió la pena el desprecio valió la pena de limpiar los bancos de la iglesia valió la pena de usted ilustrar muertes de la iglesia valió la pena de cambiar guitarra instrumentos armar esquivos armar la estructura aleluya armar hermanas que hacen trabajo para que la obra crezca en el calor en la venta donde está la recompensa pastor ya muy cerca aleluya el rey de reyes señor le va a decir está todo registrado lo poquito que ha puesto en la obra de Dios el granito de arena que estuvo aportado el pastor no repita el ministerio no tiene un registro pero hay un registro muy tremendo aleluya vale la pena a usted horas antes de prepararse para venir a la casa del señor uníndote tu traje tu ropa tú tú lo que tú tienes con gozo con alegría una alfagratita quiero ir a la casa de Dios a hacerle conversar que lindo valió la pena vale la pena valió la pena amén cuando ha entendido el mensaje de esta noche quiero orar en esta noche y quiero que la iglesia ore amén quiero orar por dos personas en esta noche es muy tremenda la palabra aleluya pero hay frutos maduros la iglesia tiene que estar preparado y valorar que sea la voluntad de Dios amén la iglesia tiene que estar preparado por eso Dios nos habla que la recompensa está muy cerca y quiero que nosotros podamos valorar lo que tenemos aleluya nuestros cobreros nuestros oradores nuestras hermanas que son de acá como podemos valorar en orar por él aleluya y hoy estamos en tiempo vamos a darnos un abrazo la pandemia nos arrasó por el tiempo fue algo mundial algo tremendo para que nosotros podamos entender y el cristiano que no le conoce a Dios se le está complicando más el invierno está saliendo hacia afuera para que el mundo vea que el infierno existe santo eres tú mi Dios aleluya hoy el huracán sale a la lava de fuego para que los típicos hombres vean la mano de Dios toman filmaciones fotos creen que hay algo que acontece pero eso es una advertencia para que vean que hay un infierno aleluya por eso la iglesia se prepara para no caer ahí ya la amo mi Dios la iglesia se está preparando hoy 200 mil viendas apóstoles se está preparando para no tocar ni un segundo que es lo que va a acontecer en el mundo entero amén era la iglesia últimos días eran tantas cosas terremoto tembló desperdito sucedió en China sacudía para que el hombre entienda que es la mano de Dios es el diablo gloria a Dios aleluya yo creo que no es normal es movimiento nada más pero el creyente que conoce a Dios y que fue en esta noche transmitido que hay un cielo nuevo para nosotros sabemos que estos temblores son últimos últimas palabras cumplidas a través de este libro sagrado aleluya amén quiero orar en esta noche la hora nos va a decir quiero orar por mi mamá quiero que ella pase quiero orar por el hermano Cabral hermano Cabral va a pasar acá vienen por ellos mi mamá mi papá espiritual quiero orar por ellos no quiero emocionar la iglesia quiero hablar lo que Dios me manda a hablar quiero hacer vamos a disfrutar de ellos aleluya ven denle un abrazo a ellos pobreros mírenlo mírenlo abranme la mano tóquenme la iglesia entiende el mensaje de esta noche aleluya la iglesia la iglesia va a orar por ellos amén será que solo son de ellos podemos estar preparados amén a Dios te alabo mi Dios aleluya como estamos como estamos nosotros para un momento alabándose el nombre del Señor como estamos sientas mi vida como estamos obreros como estamos diaconisas hermanas como estamos siento algo muy bueno siento la gloria tengo que me limitar en esta noche necesito otro salto de alegría de gozo en esta noche tengo que detener siento una gloria siento movernos siento la mano de Dios trabajando en esta noche aleluya vamos 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 iglesia reflexional vamos 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 a entrar en un mismo sentir unos con nosotros unos con nosotros vamos vamos amarnos vamos a apreciarnos vamos a chocar con nuestras manos vamos a abrazarnos que Dios nos da vida nos da salud ah que brito a Dios de tener ustedes en esta noche así hermanos lo queremos amamos amamos la vida de gozo y de alegría el amor de Dios huirá en tu corazón en esta noche sienta el amor de Dios en él para tu hermano para tu hermano te quiero te amo del Señor te amo te quiero estimo voy a luchar contigo hasta el fin dale lo que tengas no tengo un regalo para darte pero dale ese cariño no me alcanza para regalarlo a alguien un regalo del día de su cumpleaños cuando digo cumpleaños los hermanos van a que también y los hermanos no quiero no puedo recompensar a los hermanos que vienen de lejos manoplaza no nos libera a las hermanas los hermanos no tengo como llegar y decir hermano hermana tomar esta recompensa y darle un abrazo recibe mi abrazo vale más de un millón aleluya más que todo todo lo hay es abrazo de cariño va a rellenar este vacío adiós es hermano esa hermana que viene con sus sueños más fuerza pero tú bien tu abrazo es bienvenido hermana hermano como estás te quiero porque yo no sé cuando será el momento de tu vida te quiero mucho hermano hermano te quiero hermano te amo te amo en el amor del Señor es lo que el Señor quiere te alamo para todos saber la situación tú conoces yo no conozco pero Dios se conoce mi situación mi corazón en esta noche Dios quiere revertir situaciones caóticas en esta noche reflexionando hasta ver que yo en esta noche quiere revertir situaciones caóticas que estamos transitando te halago mi Dios aleluya puede usted correr cuando reciba la noticia de papá de mamá ya no está más pero me quedo en paz porque lo llegué lo di un abrazo con alegría con gozo y así voy a luchar junto al fin de también llegar donde está él o ella que lindo si estamos en paz con todos porque va a ser complicado hermano hermana de querer golpear el antagún del cielo perdóname papá mamá hermano pastor mi líder ya no te voy a oír más pastor no te va a escuchar más tu líder tu esposo tu esposa tu hijo no te va a escuchar más te halago mi Dios no cuida cuida no le lleve un rato de flor y decirle que te quiero te amo te voy a extrañar ya no te va oír más lléveme hoy con tu pastor para tu hermano el hermanito que allá en el último año la ley prometí ¿por qué no hace no hace pastor pero en el mensaje me manda Dios a mí Dios Dios bendiga no tengo nada pero en el mismo lindo para ti aleluya el corazón te lo doy no vas a llevar cargo de conciencia de serada y un día sentí de darle algo y no lo dices hoy es tu noche hoy es tu noche es duro la palabra para mi inglés reparte el corazón Dios me habla a ti también me dice valorarlo valorar tus hermanos y tus enciertos valora ámalo quiera y que te desprecie y que te bofete decirle ¡ah! 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 ¡qué bueno! ¡qué bueno Dios! ¡qué bueno el hermano la hermana ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué lindo! ¡qué linda! ¡hoy que te le ve su rostro retejado mírelo ¡qué león! ¡qué bueno el malo hermano ha encontrado y decirle te quiero corazón corazón de corazón de se va a alegrar mucho no tengo palabras más tiempo para hablar pero decirle te quiero como ese amor que tú lo tuviste en ti con todo tu amor transitaba y caminaba no te importaba nada usabas montelas iba donde tenía que ir porque sentía un amor profundo el temor Dios quiere hoy lo siento vivienda en el espíritu ¡aleluya! el duendo amor amor de Dios en nuestro corazón ese querer a Dios está aquí yo lo siento en mi vida ¡qué mensaje tremendo! Dios nos dio en esta noche oramos a alguien en esta noche quiere hacer un compromiso un reconcilio con Dios hoy es tu noche hoy Dios te llama Dios quiere darle un abrazo a alguien en esta noche ¿cuántas darnos? ¡qué malo! pastor que yo le abrace a mi hermano a mi hermana ¡qué malo! ¡qué malo! que malo que da en ese momento que no lo puede más eso queda mal pero oye milita hay vida hay aliento ¡abrázalo! ¿quiere darle un abrazo a tu hermano a tus hermanos aquí? ¡complicado! ¡abrázalo! a las hermanas ahí darle un abrazo a tu hermana ¡abrázalo! 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 nos encontraremos muy pronto si somos fieles nos encontraremos iglesia muy pronto si nos somos fieles fieles dios 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 y ven orados si tú la gloria también está adiós a dios a dios adiós palavázalo sea no